sociedad civil. Fue candidata independiente para la alcaldía de San Pedro Garza García y diputada en la 59 legislatura. Fungió como coordinadora de campaña del hoy presidente de la república. Actualmente es diputada federal. De igual manera, les compartiré una breve semblanza de los panelistas que hoy nos acompañan. Azucena Oresti es originaria de Monterrey y su alma mater es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fungió como moderadora del primer debate presidencial de las pasadas elecciones. Actualmente es conductora en Milenio TV y los fines de semana encabeza el telediario magnutino desde Monterrey. Javier Risco conduce el noticiero de Así las cosas en W Radio y La Notadura en el financiero Bloomberg. También es columnista en el diario El Financiero. Es de las buses jóvenes más relevantes actualmente en medios. Gilberto Miranda es politólogo por el TEC de Monterrey y director de Altius Consultores, agencia especializada en comunicación pública. Participa como analista político en medios de comunicación como el Norte del Grupo Reforma, Milenio, Multimedios Televisión y TV Azteca, entre otros. Formó parte del equipo de asesores en manejo de medios para Tatiana Croutier, coordinadora de la última campaña del actual presidente de la República. Agradecemos mucho su presencia y les pido nuevamente un fuerte aplauso. A continuación, cedo la palabra a la autora de Juntos Hicimos Historia, libro en el que relata sus experiencias profesionales en el último proceso electoral que se vivió en nuestro país. Buenas tardes, se da muchísimo gusto que podamos compartir con ustedes el día de hoy esta presentación del libro. Muy agradecida con Javier Fisco, con Azucena, con Gilberto. Gilberto aparte hoy que no tiene mucho que decirnos porque está festejando su cumpleaños. Quiero agradecer de una manera muy especial a la Universidad de Monterrey el abrir este espacio para que los jóvenes, para que la sociedad en general pueda conocer. Es un libro que cuenta o la historia de lo que se vivió en una campaña presidencial, en una campaña que a mí me toca cerrar los últimos seis años de la campaña, pero digo, los últimos, la última etapa de la campaña, pero al final cuentas para muchos fue una campaña larga, en términos que el candidato por el presidente de la República recorrió el país desde prácticamente 2005-2006. Entonces, creo que las universidades son un espacio donde los jóvenes pueden conocer, escuchar diferentes vertientes para irse formando criterio. Y yo agradezco y reconozco enormemente a la universidad el abrir este espacio para que podamos hoy estar aquí. Y decirles un poco cuál fue el motivo, qué nos motivó a escribir este libro. Cuento un poco la historia de cómo se dan las cosas. Dos o tres semanas antes de terminar el libro, me busca, y eres la responsable de manejar la agenda y la vinculación de Sabater, me dice, ya que había platicado que sabía que es importante que esta historia que se había vivido, que se estaba viviendo a lo largo de este proceso electoral, había que contar esta historia de éxito. Y yo volteaba mis adentros y decía, de éxito, si no nos va bien, ¿qué vamos a hacer? La editorial estaba muy animada en poder sacar el libro, decidimos narrar, hacer un outline para poder empezar a desarrollar, yo les decía que no tenía el tiempo para hacerlo. Entonces me dijeron que podrían una persona con la cual estuvieramos platicando constantemente a través de preguntas y estudiándonos o continuando con el guión, y así poder ir grabando, que regresaban los textos, corregíamos, y así fuimos desarrollando el texto. Así que estoy extremadamente agradecida con la editorial, con quien fue el apuntador de alguna manera, y con el editor, muy agradecida con ellos, y por eso quien crea el libro podrá darse cuenta que va en una narrativa como que estuviéramos aquí, tomándonos un café. ¿Y cuál es el propósito del libro? Que esto yo creo que es la parte fundamental antes de iniciar con él. La idea es que quedara plasmado, si ese libro normalmente trato a palinas, qué es lo que se ve, cuáles son los retos que se enfrentan. Y algo fundamental para mí era, el libro se llama Juntos, Estimos, Historia, porque es un proceso que lleva la participación de muchísimos, muchísimos, miles de mexicanos que de alguna manera se involucraron de forma directa o indirecta, y eso justo que quede plasmado, y esto lleva al final del día al resultado electoral que se tiene en la elección pasada. Así las cosas, dejo aquí a que mis compañeros empiecen a hablar, pues vamos a hacer aquí un poco feministas y vamos a empezar contigo, Azucena. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas tardes. Antes que todo, en verdad se leo que esta actividad se lleve a cabo en una fábrica de construcción del conocimiento y de la enseñanza de las humanidades, como lo es siempre en la querida Universidad de Montenegro. Gracias, de verdad, por recibirnos. Gracias, Tatiana, por la invitación. Juntos hicimos historia, es hoy por ver una obra de actualidad, que está llamada hoy mismo y en las décadas siguientes a constituirse en un documento de lectura obligatoria para todo aquel que pretenda asomarse a las entrañas de la política mexicana. Es mucho más que una narración en primera persona de los 150 días de campaña del entonces candidato y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la crónica de los sucesos y de los momentos, pero con la vivencia compartida de todo aquello que detrás del gran escenario derivó en ellos. Y como en algunas crónicas, transmite de principio a fin las emociones, contrasta las alegrías con los miedos, la sentidumbre, la sentidumbre con las esperanzas, en un recorrido de tensión permanente donde se percibe el sabor, pero también los insabores de la política que no son. En sus 306 páginas ya le manifiesto esto, el ejercicio de la política, como lo es, un ejercicio de encuentros y desencuentros, en que más allá del anhelo y de los objetivos, la resistencia tiene que ser más que la resistencia. En la narración de sus propias vivencias, sin proponérselo, Tatiana Cloutier va confirmando a sus lectores que viven un permanente encuentro con sus convicciones. Su postura cuando en 2005, desde el PAN, se pronunció como diputada de algo que el desafío de Andrés Manuel López Obrador, tan firme, es tan firme como su postura contra la militarización de la Guardia Nacional 14 años después de cara al presidente de la República. En las páginas de juntos hicimos historia y en los hechos ratifican que promover a un candidato y a sus causas, por lo menos que en su caso, le implica hacer crítica, tal vez para no perderse. De la lectura de este libro, se desprende que a Tatiana habrá algunas situaciones que le asusten, sin duda, pero se comprende su bagaje. ¿Por qué no debe, por ejemplo, opinar sobre un juramento presidencial, el de Manuel Cloutier, por ejemplo, al frente de una paraestatal? No, 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 no. Es una pregunta. Me regista al diputado del secretario de Gobernación, como se lo decía el presidente. Tratea a decir que la diferencia que existe entre el compromiso y el sometimiento. La maestra es que por sí mismos distinguen cuál camino han tomado quienes comenzaron por Página a página hay un intenso paseo que transita por la rudeza de sus diferencias, por ejemplo, con el entonces presidente Vicente Fox y algunos de sus funcionarios. Su primer encuentro en persona en 2006 con Andrés Manuel López Obrador, hoy día que me dio el CIP para cobrar la campaña presidencial que lo llevó a triunfar en el 2018. Pasa también por el primer debate presidencial que vivimos desde nuestras diferentes trincheras y platicábamos hace unos momentos allá tras Bambalinas. Cada quien sufrió su propia angustia porque fue justamente Andrés Manuel López Obrador el único candidato que no asistía a los ensayos. Los ensayos de debate eran muy importantes porque se cuidan todos los detalles, desde la altura de los candidatos, el color de la ropa, el chilo de la cámara, hay un cronómetro, hay un reloj, hay un montón de cosas que el entonces candidato no vino. Entonces, nosotros estábamos nerviosos de este lado y me imagino que tú estabas doblemente nerviosa. Hay muchas cosas que se van a enterar en el libro de Tatiana Coutier justamente de lo que no se ve a través de las pantallas o a través de los medios o a través de las visitas a los lugares. En repartado y apartado, Tatiana Coutier pone el dedo de pronto en alguna liaja genera política. La más vigente, su señalamiento sobre la presunta participación del historiador que trae como cabeza de un grupo de intelectuales en una campaña con la finalidad de destrutar la candidatura de López Obrador. La campaña financiada para usted y con el que el Juan de Ramírez lo que ha dado lugar a un muy intenso debate en los medios de comunicación, en que se han destruido amenazas de demandas y nuevos datos acerca del tema. No es el único libro que tiene Raquel Acutier. En 2006 escribió por un 206, una visión del Congreso cuando fue diputada. En 2007, maquina y padre. En 2017, parejas, parejas, junto con Valeria Guerra. Son libros testimoniales que describen los hechos y puntos de vista que desde su perspectiva sucedieron en esas experiencias que le ha tocado vivir como legisladora, como mujer y como hija de ese personaje icónico en la política mexicana, Magdalena Guerrero, en el coro. También la mujer tiene entre sus muchas cualidades el contestar cuando hay el icono. En Twitter, sobre todo, es una mujer, además quiero decir, que no es fácil de entrevistar. Una mujer que siempre tiene una respuesta rápida, corta, concreta, corrige, pone sobre los así en los puntos. Entonces, pues, a Raquel Acutier no se detuvo, por ejemplo, en responder al expresidente Vicente Fox, cuando el expresidente coloca un tuit en donde le dice, mi querida Tatiana, ¿qué diría tu padre para que sumara a ese tipo de delincuentes? Qué vergüenza para el apellido Luciel, sin la O. Y dice otras cosas. El Tatiana le responde, Vicente, querido, ya ni Luciel puedes escribir bien, por eso pudiste parar la convulsión del hijo de tu señor. Entonces, como les digo, si le ponen un tuit, les va a responder. Es el misterio, ¿cómo? Pero ella siempre responde. Le pregunten a mí, ¿no? Le pregunten a varios, ¿no? Algunos de nosotros la conocemos desde hace muchos años, constatando el camino, que el camino ha sido difícil, que ha sido largo, participar en cualquier actividad profesional desde la posición de mujer, conlleva grandes retos. No quiero confrontar, simplemente quiero tener un punto de referencia. Destacar como mujer todavía cuesta el doble esfuerzo de lo que les cuesta a los hombres. Y lo confirmo cuando leo nuestras páginas de Tatiana, apenas 300, que siempre serán muy pocas porque al leerla quisiéramos que fueran más. Y así brillar con luz propia en el campo de la política es considerablemente más complejo que en otros campos. Como plasmar el poeta español Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino a la vida. Tatiana ha hecho esos caminos, sus propios caminos, para ser como lo es, la mujer más reconocida hoy a nivel nacional y una de las mujeres más respetadas en la política en México. En un escenario, por cierto, en donde el gremio, los políticos, pues perdieron el respeto de los ciudadanos al abandonar dentro de sus prioridades el servir y priorizar el servirse. Por ello, personalmente me siento muy orgullosa y como mexicana representada por una mujer que ha construido desde la valentía y el trabajo un camino en el que ha abierto brechas para que muchas otras puedan andar. Lo ha deshervado desde todas las lucheras en las que ha estado el PAN, la evolución mexicana, como candidata, como legisladora, coordinadora de campaña. El denominado común, la congruencia. Algunos se sienten dueños de los espacios y lejos de ampliarlos los minimizan para que no quepa nadie más, solo ellos. Hay una gran dosis de valor al vivir, como tú, en ese mundo, en equipo, con el apoyo de la familia, de los amigos y de aquellos que persiguen y creen en un sueño. Dar la cara como lo hace una y otra vez no es confrontar, es mostrarse tal como se es y se vive. Tatiana se ha convertido en un referente en mantenerse firme en sus creencias y defender sus posturas aún en contra de sus propios compañeros. Y esto a nadie le puede parecer poco. Hay detalles informables que quedan pegados a la memoria, como el siguiente mensaje, posteado el 1 de julio tras cerrarse la mayoría de las casillas y que rescató sus últimas vidas. Gracias por luchar a contra corriente, por reducir horas de dormir e incrementar años de vida. Gracias por demostrarme que el cambio sí es posible, que somos más los buenos y que México sí puede y va a cambiar. Pero más que nada gracias por enseñarme a tener el valor de defender todo lo que creo y evidenciar que todo es posible si uno se lo propone. Gracias por dar un pedacito de tu vida por México y por todos nosotros. Es un verdadero orgullo poder decir que una mujer como tú es mi madre. Un mensaje que Tatiana Cloutier le dio de su hija, por supuesto, a las 6 de la tarde con 48 minutos de ese 1 de julio. Tatiana Cloutier lo leyó y se soltó a llorar. Tanto, o más, como supongo, me estaría haciendo ahora por ti, emocionada, tú y nuestro padre. Gracias a la invitación. Gracias, Tatiana Cloutier, es un honor y con ello me has dado, sin saberlo, la oportunidad de aprovecharme y decir que me lo conoces. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias. Con ese cierre, Susana, no me lo pones bastante complicada. Te perdonamos, acabas de ser papá también. Hola a todas y todas, buenas tardes. Tatiana, agradecerte el espacio y el privilegio de tu amistad. Nos ha tocado coincidir en muchas luchas, caminar juntos, en muchas que perdimos, una que otra que ganamos, pero creo que así se portan buenas amistades, sobre todo en la felicidad. Yo quería empezar diciendo, hay un concepto que tiene el historiador Eric Hobson, que es el pasado público. Hay un pasado que nos une a todos, independientemente de cuál sea nuestra postura, nuestra afiliación política, que es el pasado de los hechos que nos marcan como sociedades, los hechos que estamos obligados a conocer todos los que formamos parte de una colectividad. Y creo que este libro, en ese sentido, es un ejercicio de memoria necesario, un ejercicio que nos hará reflexionar en 6, 12, 18 años, de cuál era el estatus de la democracia mexicana en el momento de la campaña presidencial 2018. Sin decir que cubra todo el espectro, pero es una mirada importante a cuál era esa realidad. Y yo por lo mismo también quería recordar algunos factores que nos ayudan a dimensionar cómo fue este proceso electoral, porque vamos tan rápido, que parece que la elección fue hace 3 años, y no ha pasado mucho tiempo. Pero es la mayor ventaja que ha tenido un candidato en la área de la alternancia. Por ejemplo, Fox ganó por 6 puntos, Calderón ganó por medio punto por central, Peña Nieto ganó por 6 puntos y Andrés Manuel ganó por 30 puntos. O sea, se salió por completo de la tendencia muy clara que venía mostrándose. Ahora, el resultado de elección fue una gran novedad, pero no fue sorpresa. Si algunos de ustedes tuvieron oportunidades de decidir este ejercicio muy interesante de oráculos, que era un conjunto de encuestas, un call of polls, se habrán dado cuenta que por 9 meses, desde que empezó ese ejercicio, la tendencia no hizo más que consolidarse. O sea, la tendencia siempre fue la misma. A pesar de que hubo mucha polémica mediática, etc., realmente nunca fue una elección que cambiara de tendencia. La tendencia siempre fue igual. Y otro dato que nos ayuda a redimensionar y recordar lo que fue este proceso electoral es que Andrés Manuel ganó todos los estados menos Guanajuato. Y, por ejemplo, el PRI no ganó uno solo de los 300 estados electorales del país. O sea, un proceso electoral realmente para el estudio, para el tiempo que tiene. He estado pensando en un concepto que usan los arquitectos, los urbanistas, que es la línea de deseo. O sea, cuando diseñan banquetas, cuando diseñan caminos, muchas veces la gente acaba por no caminar por ahí y seguramente les habrá tocado ver que de repente en algún prado hay un camino que la propia gente hace cuando va pasando. Porque realmente por ahí es por donde la gente quiere pasar. Y esto me llevaba a reflexionar, bueno, cuál era la campaña que el electorado quería ver en 2018, cuál era la expectativa de lo que los ciudadanos y ciudadanas querían ver contra la campaña que mostraron cada una de las opciones políticas. Y creo que es interesante ver cómo el personaje de Tatiana se marca en un momento en que la ciudadanía tiene mucha rabia. Creo que Soledad lo resumió muy bien cuando dijo que en México ya teníamos más enojo que otra cosa. O sea, ya teníamos más enojo que indignación. Ya el enojo parecía ser el sentimiento que movía a las decisiones políticas de la mayoría de nosotros. Y en ese sentido de una ciudadanía enojada con la clase política, creo que la autenticidad viene a ser un valor inconnosulable. El hecho de sentir que alguien es auténtico en la clase política de cualquier país, en particular en este momento en México, era algo que era invaluable y la personalidad y los valores de Tatiana creo que se insertaron perfecto en ese momento porque hay un concepto que es también el public persona, ¿no? La persona pública. Dentro de su casa había un señor que se llamaba Mario Bueno, pero cuando estaba con sesionario ese señor era cantifla. Y Tatiana es su propio personaje. O sea, yo la he conocido tomándonos un café, la he conocido volanteando en la calle, la conocí en campaña y es exactamente la misma siempre. Y creo que el transmitir eso fue algo que le permitió conectar mucho con la ciudadanía. Rescato también algo bien interesante y creo que en particular para los interesados en la ciencia política, en la comunicación política, porque nos dice Tatiana, ¿cómo fue la campaña de López Obrador? O sea, ¿cuáles fueron las dimensiones que permitieron que esta campaña quisiera? Y yo las puedo resumir en tierra, en aire, en redes y en relaciones públicas. Tú lo pones como cinco campañas paralelas, yo lo doy en estos cuatro. Pero esto es bien interesante porque hay como toda esta reflexión de que la política ya cambió y que las redes sociales cambiaron el juego por completo. Por supuesto que lo han cambiado y por supuesto que influyen mucho, pero no significa que lo tradicional se haya perdido. No significa que hacer campaña a ras de tierra haya perdido validez. No significa que estar en los medios tradicionales, electrónicos y inscritos haya perdido validez, sino que en esta receta se van como recalibrando las cantidades que se requieren para una campaña exitosa. Y ella nos dice, a ver, en tierra teníamos un candidato que estaba obstinado en recorrer los 300 distritos electorales. Y dijo, esa es mi chamba, voy a pisar tierra en todos los distritos electorales del país. En aire había la consigna de no dejar un solo espacio vacío. O sea, se llenaron todos los espacios en tele, en radio, en prensa escrita y por tanto hubo una gran presencia de la vocería de la campaña. En redes, enfoques más frescos, Tatiana se volvió Twitter, ya lo era, ahora ya confirmadísimo. Todo el esfuerzo que se hizo con el tema de abrir más los ojos, que fue una campaña muy fresca. O sea, hubo todo este tema de redes que también vivió. Y creo que esto nos lleva a decir que hay este nuevo balance en la receta de cómo se lleva una campaña. Y la lección es que las redes influyen y mucho, pero la lucha democrática también se sigue haciendo a ras de suelo. O sea, algo que nosotros insistimos mucho al hacer consultoría y comunicación es que el paradigma hoy es influencia sobre cobertura. La cobertura importa, pero no hay que obsesionarse con salir de los medios, sino cómo influyes en tus públicos clave, en tus audiencias clave, en los momentos adecuados y los medios son un canal para lograr eso. También creo que algo bien interesante señalar es que quizá es la única campaña que pudo hacer el uso del humor, de la ironía, que prácticamente ninguno de los otros candidatos, incluso cuando lo intentó, le salió. O sea, desde Andrés Manuel, cuando responde a la trama rusa con el tema de Andrés Manuelovich, y que con eso se corta por completo la polémica rusa, platicamos en su momento de cuando Tatiana decía, me tratan como piñata cada que voy con Lore, y se llevó literalmente una piñata y se la puso ahí a los viejos van y le dijo, pues ahí peguenles y tienen tantas ganas para ir de pegar. Cuando desarmaste a Jorge Castañeda, que te dijo primero a las damas y tú le dices primero a los viejitos y no sé por qué hacer. A Aurelio Nuño, cuando le dijiste, tú lo que pasa es que estás enojado porque no fuiste el candidato y a partir de ahí lo desarmaste. Pero fue una campaña que pudo usar el humor, la ironía, como creo que ninguna otra lo pudo hacer. Y finalmente, creo que alguna idea que reitera, y no lo reitera en el libro, creo que ya lo vienes reiterando desde hace tiempo, y es una idea que le das crédito a Santiago Bando, la idea de dar la cara. La idea de dar la cara creo que es una reflexión necesaria en este libro, porque es la importancia de atreverse a conocer una causa, creer en ella y defenderla públicamente. O sea, podemos estar o no de acuerdo, diferirlo es malo, diferir es parte de la democracia, pero dar la cara por aquello en lo que creemos es algo fundamental. Y sobre todo porque la credibilidad empieza por el propio vocero. O sea, si el vocero no cree lo que está vendiendo, pues ¿quién se lo va a tener afuera? Tatiana lo pone de forma muy coloquial cuando dice a ver, si a mí me van a vender tamales oaxaqueños no te vendo ni uno, no me gusta, pero dame tamales de elote y te los vendo todos. Y que esta campaña era un tamal de elote para mí. Y creo que ella sigue siendo esta ciudadana de tiempo completo, nunca has dejado esa descripción, creo que nunca la dejarás. Es algo que te define como persona. Y algo que mencionas que, y con esto cierro esta intervención inicial, es que tú mencionas que de alguna manera tu aporte puede ser una vocera y también demostrar que la gente normal puede hacer política. O sea, y esa parte de la gente normal haciendo política, todos y cada uno de nosotros, tratando de involucrarnos públicamente en lo que nos toca, en lo que colectivamente nos atañe para mejorar nuestro alrededor, creo que es una elección que podemos obtener de la historia de Tatiana Cloutier, de la historia de esta campaña y seguramente de la historia por venir, de todo lo que harás. Gracias, Inglaterra. La verdad es que, de alguna manera, si lo sabe usted, Gilberto estuvo participando y ahí lo van a encontrar en el libro. Los sábados teníamos reuniones para preparar todo lo que venía en los debates a lo largo de la semana. Y habla mucho de esta parte también de la campaña en redes sociales de Abre Más Los Ojos. Aquí estoy viendo a Juan Pablo, no traía los dentes y te andaba buscando a Juan Pablo. Juan Pablo es la cabeza de este proyecto de Abre Más Los Ojos. Ahí está también Carlos Monroy, que por ahí vi a Carlos. Y evidentemente no podemos dejar de agradecer el maravilloso trabajo que fue de uno de los ángeles de la guarda más grandes que he tenido en mi vida, que es Cecilia Mendoza. Gracias, gracias Tatiana por la comunicación. Tal vez la cualidad que yo veo particularmente y lo que voy a decir es que es una política profundamente incómoda. Y es incómoda porque es frontal. Casi ningún político es frontal. Odian que le digan las cosas en su cara. Y esa es tal vez tu característica. La característica que él te definió en campaña y que él te definió también en los debates y que él te definió para que la gente en una tarde cualquiera o una mañana cualquiera agarra su celular y te pide una foto. Me interesaba mucho leer el libro justamente por eso. Porque creo que tiene mucho tiempo que un libro de un político, un político contándonos algo, no sacudía la prensa nacional. Lo leí con los ojos de un periodista con el tema de tratar de sacar carnitas de donde fuera. Y es maravilloso tenerte ahí en estos lugares porque ningún político se atreve a decir lo que realmente sucede en una cena, en una discusión, en una decisión. Entonces contar con tu presencia ahí vaya que le daba un plus a cada una de las vicisitudes que se tuvo en la campaña. Bueno, al final yo creo que lo relevante es eso, lo relevante es lo que ha sacudido, ya lo mencionaba Azucena, lo que se convirtió la semana pasada en este reportaje de Eje Central sobre la casa en Berlín, una casa en la Ciudad de México, en donde se maquilaba con el apoyo de cuatro grandes empresarios mexicanos, pues una guerra sucia, porque hay que decirlo así, directamente contra Andrés Manuel López Obrador con la presencia de varios intelectuales. Yo no recuerdo algún libro de Carlos Salinas de Gortari que haya sacudido y haya llegado hasta la portada siendo una noticia relevante o que haya mantenido la agenda o no sé si escucharon el día de hoy a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quejándose de un maravilloso momento que describe en el libro Tatiana Cloutier. Yo sé que creo que no los tengo que convencer de comprar el libro, seguramente cuando se me cueste lo tendrán, pero particularmente esta escena de la escena de Cuauhtémoc Blanco después de la victoria del primero de julio, me parece que retrata de manera muy lítida el por qué este libro se tiene que retomar y el por qué este libro es tan incómodo y por qué este libro se sale del molde de un libro biográfico o de un libro de referencia de cualquier político. Les voy a contar justamente la historia, la historia de Cuauhtémoc Blanco y Tatiana Cloutier. Algunas semanas después del 1 de julio me hablaron y me dijeron, Cuauhtémoc Blanco quiero una reunión contigo. Me citaron a las 7.30 de la noche en un restaurante en Cuernavaca, llegué y cuando subí había como seis personas. No estaba Cuauhtémoc y en ese momento todos celebraban con alegría lo que habíamos hecho juntos en la campaña. Todo el mundo estaba encantado. Yo todavía era subsecretaria designada y no era público que ya había decidido quedarme con la diputación. Ellos todavía jugaban a la ilusión y yo me hacía tonta. Minutos después arribó José Manuel Sanz, asesor de Cuauhtémoc. Los asistentes me invitaban a beber, pero les dije no gracias, ya me eché una copa. La verdad es que por la noche tenía que trabajar porque quedé de mandar a Zoe Robledo los análisis de una T que teníamos que entregar y pensé que si me tomaba otro trago me iba a dar flojera y me iba a quedar dormido. Entonces dije que no. El español muy simpático me dijo el señor Blanco va a llegar tarde porque apenas viene en la caseta de quién sabe lo. Fue a las 9.30 de la noche que llegó Cuauhtémoc. Me paré a saludarlo y en cuanto se sentó se me quedó bien y dijo, yo no sé por qué usted pidió que no votaran por mí y que se me avienten primero. Usted sabe que yo no necesitaba morena para ganar. Yo gané con 52%. Se me lanzó con todo bien machito y todos los que habían estado muy monos conmigo se quedaron calladitos. Se me quedó viendo y en cuanto hizo una pausa le dije, ya terminó usted de desahogarse o necesita más tiempo. Como no me respondió el ese día, le voy a decir que yo a usted no lo conozco, ni en lo deportivo, ni en lo político. No me digas que no me estagaste. Dice Tatiana Clotier, ni en lo deportivo, ni en lo político. Así que no puedo hablar ni bien, ni mal ni usted. Lo he visto una sola vez en mi vida y esta es la segunda. Porque una vez lo vi en una reunión con Andrés Manuel y usted dijo cosas interesantes y me pareció que hablaba bien. Así que no puedo hablar mal. Jamás dije que no votaran por usted. Lo voy a poner en contexto. A mí me preguntaron, ¿por qué habíamos elegido a alguien tan malo como Cuauhtémoc? ¿Qué hice? Les dije, no voté por él y denos su voto por López Obrador. Y la verdad es que no mentía. Pues ese mismo argumento lo utilicé con Luis Miguel Barbosa. ¡Auch! Debe ser frontal y cómoda que estoy diciendo. Candidato al gobierno de Puebla y con Jaime Bolivia aspirante a senador por Baja California. Blanco insistió, pues yo nada más le quiero decir que yo vengo desde abajo y por mi trabajo los del PRD quieren hacerme daño. Usted debió haber investigado antes de aceptar la entrevista. Todos se quedaron callados en la mesa. El español se dio cuenta de que el sol no estaba subiendo. Blanco me advirtió, yo a usted la respeto mucho porque es mujer. Y en ese momento lo interrumpí. Si hubiera sido hombre se levanta usted y me agarra madrazos, ¿verdad? Entonces el español intervino, bueno, bueno, ya nos conocimos, ya somos todos gente normal. Y como dice Andrés Manuel, ya lo que pasó, pasó. Vamos a brindar, señora subsecretaria. Sirvieron la cena, pero todo era silencio. Llegó el postre y entonces le dije, bueno, me tengo que ir porque ya es noche. Y Sanz me dijo, antes de que se vaya, señora subsecretaria, vamos a brindar. Contesté, cuando usted se entere de ciertas cosas va a decir todo el tiempo que perdimos con esta pinche vida. Buenas noches y con permiso. Se dieron cuenta de que saqué mi teléfono para llamar al Uber y me preguntaron, ¿en qué viene? Les dije, no, bueno. Ellos contestaron, pero ¿cómo cree? Ahorita la llevamos, pensé. Bueno, justamente pensé, no me voy a subir un carro de estos. Me van a aventar quien sabe, ¿no? Me sacaron por un elevador de servicio y me subieron a una camioneta. Y yo la pensaba, ¿me subo o no me subo? Dos señores me llevaron al carro y me dije, ay Dios mío, pues que Dios me proteja. Me llevaron al hotel y cuando me bajé me dijeron, ¿le podemos pedirle un favor, señora? ¿Se puede tomar una foto con nosotros? Y les dije, sí, pero con una condición, no le digan a su jefe. Hoy, con un tema blanco, hace unos minutos, ojalá se escuche, declaro lo siguiente. ¿Se puede tomar una foto con nosotros? ¿Aquí tenemos decirle, y no porque sea secretario, y yo creo que se ha dicho siempre, que me gusta hablar, cosas de precios, ¿quién se afectó a la tienda Cloutier cuando lo fuimos a comer a nuestro pan? ¿De dónde vinieron? O tengo un blanco diciendo, la tienda Cloutier si quiere hacer publicidad. Este fragmento yo creo que me trata muy bien en todo el libro. Y desde el punto de vista periodístico me parece muy relevante que podamos entender parte del proceso de campaña, de lo que significa también con la mirada de una política que, insisto, tendría que superviar esa incómoda. Podemos ver las relaciones de poder, lo que significa también estar negociando algunas posiciones, como se hace en la política. Así que bueno, realmente la mirada de la tienda Cloutier aporta algo, mucho, a una campaña que parecía que era sumamente mediática, pero que después de leer el libro dices, ¿cuántas cosas hay detrás de una decisión? Así que bueno, Tatiana, gracias por la invitación y gracias también por el tono del libro. Gracias. Gracias. El contestino que señala cuando tenemos Gilberto Alcalá era árbitro, así que no se puede confiar en lo que haya visto. Un árbitro ciego. No se puede confiar en lo que haya visto el árbitro. Pues algo que vale la pena decirles, la verdad es que parte del motivo por los que están invitados, quienes presentaron el libro, el libro habla también de un momento muy importante con el famoso yomero, y tú fuiste parte del yomero sin querer, o quién sabe si queriendo, pero fuiste parte del yomero. Agradezco enormemente que hayas hecho esta presentación y yo sí quisiera antes de poder darles el cierre a cada uno de los tres, comentarles tres, son cuatro, fe de ratas que el libro tiene, dos de ellas se corrigieron ya en la impresión que se acaba de hacer y yo me comprometo a hacer en la siguiente reimpresión a la rapidez las otras correcciones, una de ellas que me enteré esta mañana. En la página 35 hay una parte donde dice que yo dejé acción nacional por el desacuerdo y debiese ser antes del desacuerdo. en la página 170 hay la referencia a una compañía que dice monofolio, debiese decir emporio. Y en una fotografía, y dado que no me traje yo mi libro que estaba rayoneado, hay una fotografía donde dice azcarpotzalco y debería decir... Iztacarp, ok. Y la última que está de hoy. En la página 168, y esta quiero ser muy responsable porque hoy me llamaron a decírmelo, en la página 168 dice... De hecho, un amigo publicista me confesó al inicio de la campaña que Germán Larrea había contratado a Francisco Ortiz con 70 millones de pesos para destruir la campaña de Andrés Manuel por haberse atrevido a nombrar como senador a Napoleón Gómez Urrutia. Lo quiso contratar y hoy me dicen Francisco Ortiz que él no aceptó. Entonces, nomás para corregirlo y que no quede embarrada la situación propia de Francisco. Pues no sé si ustedes quieran... A ver, yo a mí me gustaría, no, no, porque yo creo que aquí están los tres periodistas. Yo creo que en todo caso ahí prepararon un par de balas para tiraros de precisión, porque a mí se me parece que es interesante el proceso de entrega del libro. Bueno, sobre todo las versiones previas a lo que tenemos en las manos. Así me gustaría saber... ¡Uf! Así me gustaría saber cómo fue esa primera versión, esa primera versión del libro, los, al final, los filtros de los editores, los filtros también de lo que significa hablar de tanta gente en una campaña y de cómo se llega al producto. Bueno, pues mira, que podría decir que cuando me dan el producto final integrado, que así lo pudiésemos decir, porque me iban dando de partes de grabaciones, terminábamos una grabación, pusimos tres horas, me las daban transcritas, corregíamos y ahí tenía yo matices de cómo ir inclusive cosas que se hubieran entendido bien, y ahí hacía algún tipo de correcciones. Ya cuando tienes todo el producto integrado y entonces lo lees todo junto, como cuando lo lees por partes dices, pues, no, puede ir esta solita. Ya cuando lo ves integrado dices, pues sí son muchas y borramos algunas y en algunas, este, cambiar a lo mejor algunas cuestiones del igual que unas cosas que decíamos, no valía la pena que se hicieran tan evidentemente muchas cosas y simplemente decir, bueno, quitamos esto y así fue como integrándose. No obstante, entregamos el libro, el libro estuvo listo para salir en diciembre, y el libro se imprime y trae algunas imprecisiones severas, tres de ellas, y entonces, pues, decidimos que el libro no podía salir así, el libro se detiene, se destruye, se destruye los 10 mil ejemplares que estaban hechos. ¿Lo van a este obra? Sí. Ah, perfecto. Sí. Ahí está. Hay una y, este, de hecho, fue un momento muy incómodo, yo nunca había hecho, o sea, yo nunca había hecho un libro de esta magnitud, y lo digo de esta magnitud, con las implicaciones propiamente que esto tiene, y, pues, me sentaron, me leyeron así como los excesos que pudieran, este, provocarse en el mismo, este, me preguntaron que si, que si, que si no, yo todavía no sabía que estaba hecho, no me lo habían mostrado, en diciembre estábamos en la editorial, y le digo, mira, están estas cosas, con estas puedo vivir, con estas tres no, y entonces, porque a mí me dicen, el libro ya está listo, y lo sacan y le quitan el plastiquito, y me lo enseñan, y entonces yo me quedé así como, y empecé, porque es vivo, o vivo que se debe cuidar el recurso mucho más que la austeridad republicana de Andrés. Y entonces, dije, híjole, ¿cómo le van a hacer para, no, porque el libro fuera del libro de esto, no, simplemente decía, ¿cómo van a destruir? Y me dijo, hay que ir en la bodega con diez mil libros. Y entonces yo me quedé así como, ¿qué hacemos? Y me quedaba así pensando, y yo dije, pues, que los destruyan, ¿no? Y me dijo, todo esto va a retrasar las cosas, se va a perder el momento, y me empezaron así como a, o sea, decir más cosas de por qué no era conveniente. Y le dije, mira, vamos a señalarte las tres cosas con las que no puedo dormir. Y leí la primera, y entonces me dice, no, pues sí, había una trascinversación, leí lo que tengo tenido propiamente, y bueno, pues esa fue como una de las remisiones. Bueno, pues, déjame, déjame me agancho de aquí, porque yo voy a tu familia, ¿verdad? Y todo, bueno, sabemos, los que hemos visto, tú que has visto muy de cerca el tema de la política, nosotros que lo hemos visto, pues ahí con las entrevistas y algunas historias truculentas, que la gente, que los políticos son capaces de hacer cualquier cosa para no perder sus privilegios. Algunos, algunos, muchos. Yo también no quiero perder el privilegio de tener esta familia. ¡Qué hermoso! Bueno, pues sí. Es una, tan frontal y tan sincera, tan clara, que aquí desde el norte, todavía los conocemos desde hace, los conocemos desde siempre, aquí son, aquí tienen una historia de activismo y de política, es muy importante en Nuevo León. Los conocemos desde siempre, pero digamos que, a nivel nacional, era una sorpresa tras sorpresa también a quien quiera, ¿no? Desde decir, acepto la campaña y convertirte en la estrella de los debates, confrontar, señalar, calificar, etc. Ninguno de estos personajes que están acá, que son tu familia, que son muy amorosos, te dijeron, bájate ya, por favor. Ni maridos ni mis hijos, ¿no? De los demás, no sé si entre ellos decían, habría que preguntarles. Bueno, hay una parte de Nueva León, donde dices, decidí no mandar a los chats de la familia, nada de López Obrador, ¿no? Para que vamos a decir, no, no voy a entrar ahí con respeto. No se entiende, no, hay terrenos de respeto. Pero merece particular el reconocimiento de Yori, que también lo conocemos desde mucho tiempo, porque lo mencionas textualmente, que cuando Andrés te lo ofrece, en aquel famoso rancho de allá de Palíquichapas, tú te lo piensas, ¿no? No le das una respuesta en ese momento, y cuando lo consultas con él, te dice, dale, adelante. Y acabamos con su alacena cada sábado también, así que, mucho que agradezco a Dios. ¿Puedes quitarle la información de Israel? No sé, fíjate, la verdad yo nunca le platiqué que lo iba a hacer. Fue una cosa que simplemente, o sea, la mantenimos, inclusive, no sé si se pudiera decir. Inclusive tuve dudas, y como siempre, comentarios de que si había que enseñárselo a alguien más para que opinara, y ahí la verdad es que solamente me atrevía a mostrárselo a Ceci, porque Ceci recorrió todo el camino, o sea, minuto a minuto, en muchas vertientes, y por el contenido propio me parecía que había cosas que podrían jugarse y que no era, pues que no era conveniente, ¿no? Entonces decidí no hacerlo, simplemente a mí me traigan el libro un miércoles o un jueves y... ¿Sale otra vez con 10 mil? Primero 7 mil 500 y luego sacaron ya otro tiraje que mandaron a reprimir, ya con las correcciones dos de las que acabo de mencionar. Ya se está reprimiendo. Así es. Se reprimió ya para la presentación del día de hoy, que debe de traer esas correcciones, según entiendo, si son de la seguridad que distribuyeron. Y yo no le dije antes, o sea, yo nunca pensé de comentarle con Andrés Manuel ni con nadie, y cuando me lo dan a mí, que ya tengo el primero en la mano, le mando una noticia, le hablo a Beatriz, a mi esposo de Andrés Manuel, y le digo, Beatriz, le digo solamente decirte que está a punto, yo no sabía cuánto se tardan en distribuirlo, ni mucho menos, le digo, está a punto ya de salir el libro que escribí. Y le mandé la portada y le dije nomás, pues para que sepas, viene pues lo que nos pasó en campaña y el tema difícil, o sea, reprimiéndonos evidentemente al tema Pequelix, le dije nomás para que estés preparada y le puedas comentar a mi esposo. Y me dice, qué gusto. Ya, ahí pasó, esa semana, yo no sé si no sale o si no se tarda más en distribuirlo, y luego sale, a la siguiente semana, sale la presentación esta que hace el proceso, una presentación que me pareció distraída del tema central y no bien marcado, que si yo estaba ahí creyendo que iban a empezar. Le daba un punto, un señalamiento muy amarillista, yo ya no toqué el tema, es cuando le preguntan al presidente en la mañanera que sí había sufrido alguna situación o algún aviso, y ya no, pues ya no supe, a los días sí recibí una notita de Beatriz donde me había dicho que le había echado un ojo al libro, y ya pues simplemente, eso es lo que sé. ¿Nunca tuviste ningún comentario directo del presidente López Obrador respecto al libro? Hasta el día de hoy no, y se me hace que lo voy a tener que ir a buscar para platicar algunas cosas del mismo. Oye, a lo mejor vale la pena que aquí, bueno, es un asunto de ida y de vuelta, si alguien quiere preguntar algo respecto al libro, respecto al proceso… Podríamos tomar dos preguntas, porque nos pidieron que… O si les preguntan si alguien quiere participar o preguntarle algo. Yo creo que sí lo tendría que leer López Obrador, en un momento. ¿De qué? Yo creo que sí lo tendría que leer López Obrador. Ya lo olvidó. Dice, hubo un acto público en el que el doctor Jorge Alcocer Varela se me acercó y me dijo, dígale a Andrés Manuel que ha subido mucho de peso y que le baje a las gracias. Y si era cierto. Hubo un momento de la campaña en que nuestro candidato lucía más panzón, incluso hasta cambió de tallas de camisa. Entonces, llamé a Beatriz y le dije, oye, me dice Alcocer que Andrés tiene que cuidarse, tiene que caminar, no sé en qué momento ni cómo, pero qué tiene que comer el distrito. Y es muy obediente, porque muy pronto nos dimos cuenta de que ya no pedía postres a la hora de la comida. Si ahí sí estaba difícil, ¿cómo no iba diciendo? O sea, el centrofón, o sea, ¿no? Como quieras, ese es el diputado. Seguramente lo tendría que leer. Bueno, pues, si nadie se anima, a ver, por allá, si nada más, este... A ver, ¿te paso el micrófono? ¿Estamos bien? Sí. A ver. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, las cuatro personas, Tatiana y los tres panelistas. Mi nombre es Elías Flores, vengo de Santillo, Bogila, Icaladito. Y justamente mi pregunta, antes de hacer la pregunta, quisiera hacer una mención muy rápida. Me tocó ser parte de los millones de jóvenes y personas que cuidamos el voto. En las elecciones, justamente en este movimiento de defensa del voto. Y ahora que sale este libro de Juntos Hicimos Historia, justamente hace medio año, un poco más de medio año, muchos de los jóvenes de Santillo que participamos en este movimiento de cuidar el voto, sobre todo de nuestra entidad, quisimos hacer algo, alguna recopilación de testimonios, ya sea a través de video o a través de algún escrito, porque nos parecía importante saber que independientemente del voto de cada quien, México habló en estas elecciones pasadas. Y se nos hacía importante como dejar por escrito, dejar como grabado en algún lugar, pues que a fin de cuentas, de alguna u otra manera, los que estuvimos cuidando la voz de los mexicanos ese día, hicimos historia. Cuando sabemos que sale este libro, pues para nosotros es como una representación de esta voz de muchas personas que nos sentimos parte de lo que sucedió en las elecciones pasadas. ¿Cuál es la mayor satisfacción, Tatiana? Justamente de ser la voz o la representación de todos los que de una u otra manera participamos, indiferentemente de la inclinación política, porque sabemos que hubo personas de todos los partidos cuidando el voto con un interés muy genuino de que México hablara el día de las elecciones. ¿Cuál es esa satisfacción de saber que estás representando a través de un libro el sentir de muchas personas que participamos de una u otra manera el día de la elección? Más que una cosa, Voto, de representarnos, ¿cuáles son las satisfacciones que los mexicanos pudiésemos o que pudimos hacer el primero de julio un cambio de una directriz en este país de manera pacífica y de manera ordenada, creyendo que el voto era la manera de comunicarlo? Y ese para mí le da mayor satisfacción. La verdad es que el objetivo del libro, me voy a regresar y ahora voy a ser políticamente correcta. El objetivo del libro lo expreso claramente y tiene que ver con dar a conocer una historia, dar a conocer lo que ha pasado a lo largo de estos meses o lo que pasó a lo largo de estos meses y que pudiese la gente darse cuenta realmente. Porque una cosa, y creo que es fundamental esta parte, especialmente con periodistas aquí, aquí en ningún momento se busca señalar, ni mucho menos hacer un toque ni un roce al tema de libertad de expresión. La libertad de expresión, yo decía, ha sido uno de los grandes temas por los que se luchó en este país, con los que han luchado y lo puedo decirte, mis hermanos tienen o tuvieron un periódico en Sinaloa y mi padre, casi te digo que vio la vida por defender las libertades en este país. Entonces ni siquiera tiene que ver un asunto con libertad de expresión. Y me parece que el personaje del que estamos hablando quiere sacarnos del tema central, que aquí el tema solamente ocupa ocho ocas, no es el tema propiamente de nosotros aquí, sino el tema es conocer lo de la campaña Entrar en Comunidad. Y sí que sepa la gente que hubo una campaña de mentiras y de fake news. No es un tema jamás de trastocar, ni poder tocar con el pétalo de una rosa, así lo pondría aquí, el tema de la libertad de expresión. Entonces, dentro de ese respeto de la libertad no solamente de expresión, sino de la libertad de cada ser humano de hacer lo que quiera, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera para decir si A o B o C. Y como yo digo, si se procede jurídicamente porque se cree que se trastocó y no se dice o no se atiende a la verdad, yo procederé para mostrarlo. Y también lo pongo de esta manera, el objetivo más importante del libro es conocer toda esta historia, que no es la historia, como decía ahorita el joven de Saltillo, no es la historia de Tatiana, sino es la historia de yo creo que un millón de mexicanos y mexicanas que recorrieron a ras el país, que tocaron puerta por puerta, que repartieron un periodiquito, que dijeron cómo le hago yo para convencer a alguien más, o para no convencer o para desconvencer a quien pudiese apoyar un proyecto, pero una cosa es hacerlo con los argumentos y sin faltar a la verdad, y mucho menos ocultando y pateando abajo de la mesa. Que ese es el propósito. Gracias. La primera es, yo creo que el libro habla clarísimamente de que yo no soy una política. El libro lo expresa perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los políticos no dicen lo que piensan, ¿no? Esa es la... Vamos aquí, vamos aquí al primer punto, ¿no? La otra es, si tú me hubieras dicho que me hubieran puesto a Walter Mercado frente a mí en el 2015 o 16, si me hubieran dicho que usted va a coordinar la campaña de Andrés Manuel, lo hubiera demandado ellos, porque me hubieran dicho que usted miente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.